Buenas tardes amigos de Joyabaj un saludo muy cordial de este servidor de ustedes Felipe Antonio Natareno Arrostiquín juntamente con el amigo productor de muchas cintas en nuestro medio el Colochomota más conocido quien me ha invitado para dar a conocer a ustedes algunos puntos importantes de la historia de nuestro pueblo agradezco también a él el que me haya invitado el que me haya tomado en cuenta para hacer este trabajo promover la cultura, la historia y todo lo relacionado con nuestro pueblo de Joyabaj en primer lugar quiero decirles que tengo un pequeño cronograma de las vicisitudes que se han dado en Joyabaj desde 1910 hasta la presente fecha tomando en cuenta que hemos sido hemos sido objeto de sufrir desde hace mucho tiempo la pandemia antes se decía peste pues las pandemias que han venido ocasionando tenemos un problema en todos los vecinos y en todo en toda a nivel internacional actualmente les decía que tengo algunas algunos apuntes que me sirven de guía y que voy a tratar de desarrollarlos para entenderlos mejor para que se pueda expresar mejor y que pueda tener más amplitud el televidente acerca de este trabajo como decía más que todo se trata de tener presente los puntos históricos de nuestro pueblo tal vez me salte algunos que no tenga conocimiento pero es lógico por la edad pues yo tengo 78 años y bueno hemos recorrido más de medio siglo acumulando experiencias, acumulando conocimientos y acumulando tal vez algunos sufrimientos que tuvimos en el curso de este tiempo para iniciar la exposición les quiero contar que de 1910 a 1920 se dieron algunas situaciones bastante difíciles para nosotros recuerdo que fuimos también razones muy muy ajenas a nuestro medio pero que se nos tomó, se nos hizo partícipes de ser protagonistas a los joyabatecos de la revolución mexicana algunas personas de más años que yo, mucho más años que yo cuando yo era joven ellos me contaban de que habían sido reclutados para ir a defender la frontera de México con Guatemala en ese tiempo a la gente la capturaban le decían cupo los ponían en algún lugar para resguardarlos y después los sacaban a propiedad hasta la frontera de México sin darles comida sin darles calzados sino todo el mundo iba con caites y caminaron hasta ese lugar algunos a la frontera de México con Tapachula otros a la frontera de México con Comitán y así sucesivamente de ahí salió según me contaban la palabra aquella de la guerra del Totoposte la cual consistía en que a las personas que eran más adineradas o que tenían más capacidad económica se les notificaba que tenían que entregar un costal de Totoposte en la municipalidad y esta era la que trasladaban hacia los lugares donde tenían a la gente destacada 1917 un terremoto fuerte muy fuerte hizo estragos en el pueblo de Joyabaj hubieron muchos muertos se destruyó mucho la infraestructura de nuestro pueblo recuerdo que mi papá contaba de que todos los panteones del cementerio en ese tiempo en el que está actualmente al sur de la plaza pública era el que estaba en uso todos los panteones se cayeron porque en ese tiempo no le ponían armadura a las construcciones sino simplemente eran construidos con solo ladrillo y cal pasando el terremoto que duró algunos meses años creo yo estuvo temblando que cada poco fue una forma de de que la gente tenía miedo de estar en la casa por razones de seguridad en su mayoría vivían en ranchos o en lugares donde no había peligro pero temblaba recién pasado uno tal vez una hora dos horas y comenzaba nuevamente el terremoto el temblor les decían antes no decían terremoto en 1920 para 1920 fue que nuevamente llegó la peste que ahora se llama pandemia la peste según decían en ese tiempo la peste del colerín esto nos lo contaron ya nuestros padres porque ellos de sus padres obtuvieron la información la peste del colerín en Joyabaj también hizo estragos según informaciones según hemos tenido conocimiento fue cuando se autorizó un cementerio en las cruces donde actualmente está un centro recreativo recreativo eso ese cementerio le hicieron paredes alrededor allá iban a dejar a los muertos porque creían o sea la gente pensaba de que yéndolos a enterrar lejos de la población no eran objeto de contagio no obstante algunos personajes algunos personajes nos contaban de que hoy fueron a enterrar a un familiar los bajaban a caballo de la montaña lo iban a enterrar al familiar y al otro día ya iban ellos también sobre un caballo para ser enterrados fue una peste bastante durísima una peste que afectó a mucha gente y que nos dejó huella porque aún se recuerda llegó el primer carro a Joyabaj en 1925 se abrió se terminó de abrir una carretera la primer carretera que ingresó a Joyabaj y llegó a a la población el primer vehículo aunque no eran autoridades los señores hermanos José y Federico Pellecer ellos llegaron a este lugar en su vehículo según según se sabe don José Pellecer ya enamoraba a doña Ernestina o no sé cuál sería pero le decían doña Tinita Méndez aquí en Joyabaj y pueden imaginarse ustedes el impacto que vio su novia cuando vio entrar a su galán en un vehículo haciendo un tremendo ruido y aventando humo por todos lados ese fue uno de los casos más sonados en el medio el palo volador ha sido el ícono de Joyabaj todo el tiempo lamentablemente a finales de siglo fue suspendido por una autoridad religiosa manifestando de que esto era una especie de hechicería y canceló totalmente las actividades las actividades religiosas no religiosas pero sí las actividades folclóricas de nuestro pueblo como era el palo volador hasta en 1927 nuevamente se dio luz verde porque había regresado un sacerdote de origen irlandés a Joyabaj que tenía más amplitud de criterio en cuanto a este sentido y autorizó a los señores cofrades que que hicieran que crearan o que sea que presentaran nuevamente el palo volador con la condición de que lo iban a cristianizar desde ese entonces se llama los voladores o del baile de San Miguel baile del arcángel San Miguel antes no se llamaba así pues tenía su nombre en K'iche les decía o sea los señores de los árboles según nosotros tenemos conocimiento hubieron estudios sobre este este aspecto investigaciones con ancestros con personas que que tenían conocimiento del mismo averiguaron sobre cuál era la la idea del palo volador o cuál era la mística del palo volador a lo que respondieron todos o la mayoría de que había sido creado por los padres de la mayoría de los entrevistados para emular a los a los monos a los micos a los tigres y que se que se yo que otros animales para volar de árbol en árbol entonces en lo de Junaspú y Xpalanqué queda en el ambiente porque también puede tener su mérito y que pueda ser motivo de estudio también algo muy importante fue para ese tiempo que surgió en Joyabá una persona muy muy cursta que fue don Rosendo Pérez Méndez este señor fue recopilador de leyes entre los años 20 y 30 del siglo pasado prueba de ello es que en 1935 se inauguró una biblioteca aquí en Joyabá que llevaba el nombre de don Rosendo Pérez Méndez digno personaje y muy culto en Joyabá según me cuentan este señor procedía de la aldea Chuaqueno también en esta década el señor Salomé Mota obsequió a la comunidad católica que en ese tiempo no habían evangélicos en Joyabá a la comunidad católica la imagen de la Virgen de la Concepción desde entonces se organizó la cofradía y hasta la fecha se mantiene con sus tradicionales convites han habido cambios algunas veces se presentaba el baile de los diablos algunas veces de las de las flores se llamaba otro baile que había y y el convite que nunca ha faltado en nuestro medio 1930 a 1940 accedió al poder el general Jorge Ubico muchas de las actividades de nuestras costumbres muchas de nuestra cultura fue opacado por la situación económica por la dictadura de los señores que imponían grandes grandes pesos a la gente a la gente humilde para que no sé el objeto pero se implantó la ley de vialidad la ley del trabajador la ley de del boleto de ornato la ley de pasar lista para los futuros militantes de los cuarteles en Guatemala había una compañía de voluntarios que domingo con domingo tenían que presentarse a marchar a recibir instrucciones que pudieron que no que no fue digamos del agrado de la gente hasta 1944 cuando la revolución la revolución de del del 44 vino a cambiar la situación de muchos aspectos de la de la vida anterior de aquí surgieron nuevamente la la elección de alcaldes porque antes eran eran intendentes que eran nombrados por el por el ejecutivo él tenía la facultad de de nombrar a los señores intendentes y que venían sin tiempo a servir aquí en 1940 tuvo el auge la revolución que cambió la vida de los guatemaltecos también de los joyabatecos surgieron cambios en aspectos deportivos en aspectos culturales en aspectos comerciales y otras y otras situaciones que se dieron como el caso de de que se fundaron o se crearon o se organizaron los equipos de primero la libertad más adelante el equipo de juventud independiente y de esa cuenta surgieron muy buenos deportistas hacia joyabate de 1950 al 1960 se dieron cambios muy violentos muy violentos que afectaron a las personas afectaron a las familias afectaron al pueblo que afectaron a todos los habitantes de nuestro pueblo recuerdo recuerdo que con la apertura y las libertades que se dieron un personaje de nuestro pueblo comerciante trajo joyabatec la primer rocola y que fue instalada en en la casa que ocupa actualmente el banco el banrural frente a la gasolinera puma puma creo que es la gasolinera que está ahí texaco verdad además de eso en 1954 55 se dio una hambruna tremenda en joyabá que afectó a mucha gente también hubieron muchos muertos también por por el hambre más que todo la gente indígena que no tenía acceso a un préstamo a algunas prerrogativas que sirvieron para para subsanar este este problema recuerdo que mi papá nos contaba que algunas algunos personajes porque yo ya tenía 11 años sacaban raíces de los platanares los de los árboles de guineo y los los hacían trocitos los cosían y de eso hacían tortillas para ir comiendo cosa tremenda para la gente de la montaña que se comían lo que lo poco que había se echó mano de malangas de yuca se echó mano de camote y de otra otra planta que se da en la montaña que se llamaba cascuemula algunos comían raíces otros comían retoños de árboles y así sucesivamente fue fue duro fue duro ese año de 1954 55 cuando la revolución o el movimiento de liberación nacional llegó a Guatemala y los señores americanos o los señores gringos enviaron ayuda a Guatemala a razón de que ellos habían promovido el movimiento de liberación para congraciarse con la gente el coronel Castillo Armas se encargaba de mandar a sus representantes a despachar las cajas que venían de ayuda para la gente en 1956 también se inauguró por primera vez en Joyabaj un mercado municipal que los alcaldes construían con fondos propios no se contaban con recursos del gobierno en el predio que actualmente donde actualmente está el parque central de Joyabaj destruido por el terremoto 1960 nuevamente un cambio de gobierno vino a hacer cambios en todos en todos los sentidos comerciales culturales deportivos comerciales y todo toda la situación que pueda darse en nuestro medio en 1964 siendo alcalde don Simón Méndez Bolaños se inauguró la la primer máquina que generaba electricidad en Joyabaj la electricidad la electricidad fue tal vez un un cambio muy muy fuerte un cambio muy de mucho de mucho peso en nuestro medio porque ya había luz de día y de noche la empresa era municipal estuvo mucho tiempo trabajando hasta 1995 creo yo y así se mantuvo ese 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 beneficio para los guatemaltecos para los joyabatecos más que todo también recuerdo que surgieron en el mundo de la música los famosos beatles que aquí en Joyabaj no se quedó atrás hubo un grupo que se llamaba Nevera un grupo electrónico Nevera por las siglas por los vocales de Nevera Neri Argueta Benigno Méndez y Ramiro Figueroa ellos fueron los motores de ese grupo y que bueno dio tanto que decir en el medio en ese mismo año surgieron los radios a transistores que fue una revolución histórica en nuestro medio los señores indígenas que tenían capacidad económica pues andaban con su radio al hombro por todos los caminos que transitaban fue la primera fue en este en esta década cuando se inauguró o se creó en Joyabaj la escuela del barrio la democracia tal vez una un aspecto que vino a beneficiar a muchos niños del área de del área de arriba como decimos del barrio la democracia porque ya no tenían que viajar hasta la libertad para recibir el pan del saber a fines de 1970 a principios de 1970 se inauguró el edificio escolar que actualmente está en la feria y que se denominó ingeniero Domingo Beteta Paz un personaje muy conocido en Joyabaj que estuvo colaborando en el desarrollo de nuestro pueblo y que dejó huella a su paso por la vida nacieron los primeros en en 1960 me recuerdo la década de 1960 me recuerdo que también se graduaron dos dos personajes como abogados y notarios de la Universidad de San Carlos el licenciado José Rodolfo Galdés Girón y el licenciado Eugenio Motas Turias de 1970 a 1980 también se dieron cambios muy fuertes como por ejemplo el caso del terremoto que en 1976 destruyó en un 99% la infraestructura de nuestro pueblo sufrimos alrededor de dos años luchando unos con galeras otros con lonas y se tuvo problemas para el aspecto de la vivienda pero salimos adelante Joyabaj siempre se ha levantado gracias al creador que siempre nos ha nos ha bendecido 1980 1980 surgió un grupo armado que se llamó no recuerdo pero tenía sus siglas le llamaban la guerrilla que dio batalla en en casi toda la década de los 80 hubieron cambios violentos hubieron injusticias hubieron problemas pero como decía al inicio hace poquito Joyabaj siempre se levanta 1980 se creó la escuela de comercio en Joyabaj 1990 se creó la escuela de ciencias de 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 magisterio en Joyabaj 1996 se firmó la paz las patrullas de autodefensa civil aún estaban y fueron abolidas con este nuevo decreto que gracias al creador en Joyabaj no hubieron venganzas no hubieron cosas que pudieran afectar a alguno o algunas familias salimos al año 2000 el año 2000 los cambios fueron también violentos en el aspecto tecnológico había en Joyabaj una oficina de telégrafos una oficina de correos que se encargaba de la comunicación entre las personas dentro del país y fuera del país también en el año 2000 recrudeció la migración hacia los Estados Unidos muchos viajaron considero así a grosso modo que un 10 12% de joyabatecos vive en los Estados Unidos actualmente la revolución tecnológica vino a cambiar muchos sistemas de trabajo muchos sistemas de vida muchos sistemas de comercio de la administración pública y hemos tecnificado en gran manera todos los quehaceres que había en Joyabaj los oficinistas ya no ya no tienen el mismo trabajo con máquinas de escribir mecánicas sino con computadoras y hasta la fecha estamos luchando con muchas cosas nos han incluido en un programa de la pandemia que nuevamente volvió a afectar a Joyabaj 100 años después que vino a recrudecer la la tristeza pues en nuestro medio el dolor la separación de seres queridos y que podemos tener presentes que esto se da a cada 100 años también el aspecto del terremoto dentro de poco podremos tener un nuevo terremoto porque según cálculos y controles que hemos llevado cada 60 años años más años menos se da un terremoto en Joyabaj tenemos bastante de que hablar en otros aspectos pero yo le agradezco al compañero Josué Mota más conocido como el Colocho el haberme tomado en cuenta para esta entrevista para esta manifestación pequeña que hacemos y que espero que de algo les sirva a usted amigo Joyabaj que se enfrasca o que se interesa por la cultura de nuestro pueblo y porque no se olviden algunos aspectos importantes que nos tocó vivir a algunos que ya somos grandes muchas gracias muy buenas tardes y Gracias por ver el video.